Si andan con seis es un galazo porque son menos botones. Somos este, el inventario es este, y la tienda nos dice que... ¡Eh! Pasamos del nivel que ya estamos ahí y nos dan el casito. Y la cámara tiene que tapar esto. ¿Así estoy bien? Ah, no lo llevo a ver. Ok, me voy a fijar ahí entonces. ¡Uy! ¡En fin! ¡Ah! No sé que era el vértigo. No sé por qué tengo ganas de jugar el vértigo. ¡Ah, no! Tengo que poner acá... Este tengo que poner. ¡No miren! ¡No miren! ¡Ah! ¡Ah! Odio que se vea eso, pero no sé cómo hacer. Porque... quiero que se vea. Ok, la cámara puede estar muuucho más chiquita. Vamos a verla. ¡Baila lento, flautoamada! ¡Que me recuerda a esa oscuridad! ¡Vamos! ¡Por acá! ¿Lo hiciste bien? ¡Baila lento, flautoamada! ¡Vamos, morón! ¡Vamos, morón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No mirame nadie! Se va a enseñar al pibete cómo se va, oye Y se vuelve, vuelve Vuelve, va a saber, vuelve, va a ver Ay, no me caí encima Hola Flash Uy, contento de ir Un parátil, ¿no? Como que de golpe no entendí nada Me habré quedado corriendo, mirando La nada, pensando en todo absolutamente ¿Me despertás? Hola, hola, hola No tengo eco Estoy diciendo muchas veces Se me murió ¿Ese motor sos vos? No, el motor es ese de afuera No me asustéis Flaca, flaca, flaca Flaca Flaca, despabilaste ¿Qué te tengo? ¿Te cierro el conto de strike yo a la mierda? Dame la barra de tarea Dame la barra de tarea ¿Dónde estás? ¿Vos yo? Comenme lo que viene siendo el orto ¿Ustedes ven todo esto? No Ven en el escritorio Uno nomás Pues ese que tú Me quiero morir Se me tiró Raro Por ahora no voy a tocar nada Después por ahí le bajamos A la bilirrubina Ahí le bajo a la bilirrubina ¿Hace frío? Me quejo que hace frío ¿Hace calor? Me quejo que hace calor Si es que a mí lo que me falta es un En el culo Ay, lo que me falta Ay, me quiero morir Me quiero morir Pa, 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 pa Inferno Ah, dicen que Inferno anda mal Igual Como está todo nuevo Y ponen todas cosas nuevas Y hacen todo nuevo Le tiene todo nuevo Ay, ay, los anteojos Ay, ay, me dolió toda la cara Por ponerme esto con los anteojos ¿Qué mira Gil? Se quedó mirándome El Gil ese, boludo Oh, no está nada Ay, eso es la del coi Ay, gente Gente, gente Acá en B Ay, ay, ay Vepa, vepa Hay uno amarillo Te miro en medio Te la hago más Está acá Va para Ganana Lo escucho irse corriendo Está en medio Está corriendo Ganana Va para vos Dale, como limpia ahí ¿Cuándo murió el compañero de... Ya Quizá tenga que bajarle Bajarle nunca Correr para adelante siempre Vamos compañero Si ya con el... Yo... Me paré como un bot Me paré como un bot Pero yo qué sé Si no me paro ahí No, no Se quedó mirándome la cachita Si no me paro ahí Y se me tilda Estoy apuntando Porque aquí al lado Ay, me quiero morir Me quiero morir No, no Se caen a pedazos Este chico Yo también Pero a mí no me corre Tres FPS de juguito ¿Qué quiere que le haga? No puedo ni ver los FPS No, no Me quiero morir Y yo con el bebo Yo con el bebo Hay que confiar Hay que confiar Hay que confiar ¿Qué? Ay, ya te voy a saltar encima Puta O sea O sea Siempre, siempre Siempre está bien parado este tipo Esperen Esperen Van a ir a Es obvio que van a ir a Quedate acá Esa, esa Esa, esa 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 Es que yo puedo jugar Más o menos bien Cuando me anda Pero me lo cojo Yo quiero una caja ¿Entendés? Yo no quiero hacer Kill option Yo no quiero hacer frustrar A nadie A mí Denme la cajita Y métanse en su culo Boludo No se me tira una Son unos bots Si ya vimos La bomba en B Hicieron ruido No tiene sentido La ventana es nada La ventana es nada Ah no Esto es B Terrible No, no Son terribles Estos chicos A ver Vamos a enseñarle Cómo se juega El tema es que Me voy a tilar Me pongo nervioso Yo Eso me pasa A mi personaje Yo no Yo estoy joya Esto es uno Para escalar ¿No? Ah Nosotros nos subimos Por ahí Claro Ay Me quiero morir Me quiero morir Papá Papá Va a flash Amigo Sabes siempre Donde estoy Te estás Me snapeando De si vos Te estás mirando El stream Tan banana Nada Pero a mi El iWin ese Yo estaba escondido Después De iglesia Ahí Cualquiera Boludo Te están mirando El stream Amigo Te están mirando El stream Ve N también El stream ¿Qué dice? Están todos mirando El stream Boludo Usan eso Hacks Están chileando Y eso Como en el ciber Cuando te pantalleaban Eso están haciendo Yo me quiero morir Amigo Si no No sé Qué hacer Opa Uno Vale Ay Me culio Pa 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 No le disparé No le disparé Ni un tiro Uno solo Vale No se lo tengo que ver Caliado Le voy a esconder Bien atrás Para sacar La mínima información Lo bueno Es que van a ir Ver Si Es que depende El mapa Le puedo subir O bajar La calidad Yo le debería Bajar Un poquito Más Vamos A ver Yo le debería Poner Menos Acá En vez De este Le debería poner 480 Pero Está siendo aceptada ¿Qué que pasó? Ah Son los copados ¿No? A mí me dan los puntos A mí me dan los puntos No me molesta Yo Full a favor De no ofendirme No Cero puntos No Hijo de puta Denme unos puntitos Y los otros Cagones son Que no Los que no confían Al pedro Mirá Hubiesen dejado Que termine Y te daban los puntos Que asco Un compañero se rendió No tengo ganas De jugarlo No tengo ganas Si quieres saber lo que quiere esas cajas Méntemelas en el culo Le bajo Le bajo O no le bajo Y es que si Si mi equipo Necesita ser carreado Yo no puedo hacer nada O sea Literal No puedo disparar Le agarra pánico A mi jugador Cuando tiene que disparar Ya sé como va Lo voy a ir tú El cepetón El cepetón El cepetón Ahora No sé cuánto 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 Déjame ver Déjame ver ¿Dónde está? Ahí está No está Por ahí Si tengo una win Bien Si no tengo win No Bien Poder esta gente Que necesita Ser carreada Por alguien Amigo Es que no puedo hacer nada ¿Entendés? Es como eso Perdón Perdón Yo se lo puedo jugar Con la rodilla Arriba De la Porque le puedo poner Menos calidad Y me ando mejor Pero Le pongo menos calidad No veo Amigo Tengo miopía así Mira ¿Qué dice acá? Bueno Ahí le damos Pero ¿Ves? Yo 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 No se va con ajada, le pego un tirito de buena onda yo y el se piensa que va a ser un superhéroe, el boludo. Se piensa que va a ser un superhéroe, el boludo. Y su vaca? Y su vaca? A ver, vamos a intentar conseguir esa caja. Y yo voy a hacer... No se lo hacer acá, creo que nunca lo jugué a este. Voy a chusmear por acá a ver si que onda. Y les aviso a los muleques. En el patio no se como yo. Dos para baño. Con bombas. Buena, buena, buena. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Hay dos en baño. Hay dos en baño. Quieren pasar acá? Venga para acá. Es acá, es acá, es acá. Está solo. Solo no. Está acompañado de las balas. Vamos. Oye, si las estamos hiciendo que venían para acá. Sonó full a una persona que va a hatear dentro de dos sentadas. Va a venir uno, lo va a sentar y listo. A ver si terminó toda la magia. Full echo le pusimos... Echo. 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 X2 echo echo echo, echo echo echo? Me ageno bueno ¿Sabías que tienen echo dellos chicos? ¿Quieren hacer echo? Creo que hay que hacer un echo, no? Creo que quieren echo 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 Fora hacer B ¡Gente B eh! ¡Gente B chicos! Va a hacer B Bve xD Voy por medio ¿Para qué? Si ya te mataron, boludo. No me dejá mirar un ángulo que ya te mandá corriendo, como un bot. Como si no tuviera píxeles, yo no tengo píxeles. Buena violetita, buena violetita, me da el violetita, que pelotudo, me da el pelotudito este. No sé si hace falta hablarle así. Tenés razón, tenés razón, se re zarpo ese pibe, perá. Hablale bien, por favor. ¿Me escucho acá para baños? ¿Pasaron baños? Uno conectó. ¿Me plashearon B? ¿Dos? ¿Los flash B? Nada, yo flaco. Podría haber sacado info de si algo, culo. ¿Uno larga? ¿No vas? ¿No vas? Le pico por allá, le pico por acá y lo mato y lo faquea. Lo faquea. Ahí miran para atrás y dicen, ¿cómo? Está escandido. No, no, no. Yo quería solo maldejar a ellos. Yo siempre lo faquea al de mi equipo. No, yo sé. Ah, es que lo faquea y se lo metió, se lo metió la idea en la cabeza. Le chan dijo, uh, lo puedo faquear, entonces. Y bueno, bueno, pude fallar. Ah, pareció que era Filly. Pareció que era la Gatorade. No, el Monster. Ah, por medio, por el baño. Baño. No, la... La he dejado, puta, aquí. Pensé que venía el compa atrás. Está la bomba ahí. ¿Dónde es eso? ¿El Lobo Vito? Yo no estoy podiendo hacer nada. A mí me están sentando de una manera... Es que... No sé, no tengo escuchada. Es así. O sea, se está viendo. Está viendo la pantalla. ¿Qué se le va a decir? Tengo unas ganas de que me den cinco puntos, me den una caja y me den jugar balón. Pa, 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 pa. Eh, estas mierdas tengo que usar. La MP9, la Bitcoin, no, 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 yo. La Bison. Una Tech. Y esa porquería. Pero, bueno, yo qué sé. No me gusta tanto usarlas. No las tengo. Básicamente. Yo digo que ruchemos medio. Siempre quiero rucharme. Uy, me te cayó un poco. No. No, no lo puse. No sé por qué yo me trigo. ¿Dónde vaño? Ojo baño. Vamos para... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, afirmativo. Pasaron baños. Están llegando a A. Ese no era un buen lugar para las Bison. Ve esto y lo usan así de lejos igualmente. Son medio amados. Lo saquean. Son unos incendiarios estos chicos. Mirad como lo vio. No, estos chicos tienen más píxeles. Estos chicos tienen una de píxeles. Es el mismo que lo facharon. Corre fondo. Ah, me quiere correr. Ah, lo fue la FITI. No, mirá este. Se reivindó contra la caja. Qué asco. A ver. Dámelo así, dámelo así. Dame una SHIB y una DETO. Y vamos a clavar. Para B. Porque sí, por probar. A veces se lo quiero perder sin que mi equipo se rinda. Y... Meo. ¿Dónde lo suelto? ¿Por acá? Vente acá. ¿Estás bien? Sí. Movimiento no, también. Azul, tenés uno por ahí, cuidado. ¿Pasar un baño? Es A. Tres en baño. Vamos. Azul, va aquí, va aquí, va aquí. Uno larga. C4. C4. ¿Para qué adelanta tanto el muchacho? Ah, está el C4 ahí. ¿Qué pasó? C4 acá. ¿Qué pasó? Qué útil. ¿Quién quiere que vayas corriendo para atrás? ¿Qué piensas? ¿Quién me iban a jugar al cubito? Más o menos va el... No adelanté tanto, loco. Loco. No sé quién adelantó, pero... Estaban en el baño nomás. ¿A mí? Ah. Ah. No sé si se les pasa. No adelanté, no adelanté. Jueguen acá, boludo. ¿Aca? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pago, querés jugar Zay? Bueno, decí eso. Porque ir ahí a medio no es adelantar. Ahí no es adelantar. RENADE OUT. Tiraron muchas cosas de nada. ¡Vale, llame largo! Me no Sumona. Me no painsaron. Me no anh으면 me... ¡Baniós! ¡Baniós, váaniós, váaniós! Realerendo. No, es que esto se divide, se divide. Dos en baño... Larga también... ¡Vamos largo, vamos largo! Vamos largo. Larga también... Bani, ¿qué larga le dije yo hace... ¡14 minutos! a mi me van a... hola, hola, ustedes me escuchan? yo no le caleo mas, yo... C4 larga, listo ultimo C4 larga juegan juntos lo escuchaste y te ha caminado no te ves como adelanta la cocha de su madre quien esta adelantando? estoy asegurándome que no rote imbécil, callate si, que no rote, sos un gordo, vete vos le pego un head bueno, muerto tranquilo equipo, tranquilo hagámoslo por las cajas, lo único importante son las cajas yo lo único que quiero es que me den una cajita me van a escuchar y me ha gustado el final seguro porque no se rieron eh, no se que hacer no estoy, no estaría lo que viene siendo confiado no voy para B voy para B porque acá nada son muy desconfiados de este chico y o gente largo nada de acá no gente baño, eso pasaron con el tor, con el tor c4 en largo tengo c4 en largo tengo que ver los que estan por baño o por medio que estan me va a agarrar c4, ojo antes se había mandado por mí se mandó y yo después de que piquen esta lo había imparado y creo que quiere que me mande yo siempre me está mirando el monitor no se lo voy a volver a los tipos que casi te pego un focaso este escalón está medio raro gente pasame no entendí que dices con las famas dude for the cajas dude for the cajas no esta no va a estar mascarada y poneme una de estas poneme una de estas me lo cojo acá tengo pensado que hacer me voy a ir por acá me voy a ir para el baño me voy a adelantar acá me van a decir no, no adelante, no adelante no me voy a ir, no adelante ya me voy a ir me voy a ir me lo pierdan, escucharon los tiros me lo han ido a una pinta no me sé los lugares Claro que estos tipos están adelantando Saben que matan Regalaron a Que hater Regalaron baño Regalaron a Regalaron Pero hermano, si vos tenías baños No, yo no, yo me fui a ver si tres se fueron a No, no, yo no ¿Y quiénes estaban baños? Eh, Púrpura si no me equivoco y otro más Yo estaba en B y después me fui para baños a lo último Bueno, no sé, alguien estaba ahí, se fueron Abandonaron a Regalaron baño Yo aclaro, sí, pasaron caminando Sí, yo me fui a ver porque dejaron Si no cubren una mierda, no cubren una mierda Tengo uno siempre que viene a ver Mat Se escucha la gente en baño Conector C4 Ojo No, a estos chicos le dan C4 y la ganan Y encima yo juego peor así ¿Cómo? Con la mano en el ratón Eh, la coche toda Si yo no estoy tocando el ratón Estoy tocando todo Ah, que se pueden agitear Y se que son los boluditos Uy, me da paja Tipo me da paja Juega Yo, yo, a mí me da paja muy fácil El guay y el aire Decíle, decíle Decíle A ver, vengan pa'ca Uy Uy Nú, me da paja Nú, me da paja C4 Nú, me da paja Ya lo he estado cariado Alguien fíjese el argo, porque por acá en B no escuché nada Tengo uno acá en B, tengo uno acá en B Bomba en B Y tengo uno acá en B Y tengo uno acá en B Cuidado tiene WP Queda el de B Corrió seguro, ¿no? O entró No lo busquen, no lo busquen Déjenlo ahí, que se vaya a la concha de su madre Amarillo quedate ahí, pero no entres, no entres, no entres Cuarenta y dos Y le podría haber apuntado mejor, pero no sé No estaba bien esa de apuntar No estaba bien esa de apuntar Yo tengo el Kings nomás ¿Qué hacemos? No Yo lo sigo Corremos A o B? Nuevo a B Y si nos dividimos Vamos, pues vamos No! Ahí, ve So... ok Entonces vamos a rollada Uno largo Se metió baño Y un insight El baño y el insight Otro más insight Yo no veo, no sé si son cajas Uy, ¿me hizo el cuello? No sé si son cajas No, no sé Encima se están intoxicando Con los del otro equipo Se intoxican entre ellos Yo les llevo la bomba Hacemos así Yo les llevo la bomba Corramos B, ya estábamos rejugados Ya fue Ya fue Corramos B, corramos Ya fue, hagámoslo por las cajas Hagámoslo por las cajas Muchachos, hagámoslo por las cajas Do it for the car Atrás, 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 atrás De espalda Nada, por con el todo Ay, perdonen, perdonen, perdonen Que culé para el orto Que culé para el orto Mataste uno, hermano Y son rápido este chico Estás reporreado, amigo Amigo, estoy re mal Estoy coñera Yo no le Yo no le No quería que me gentes mucho Pero todavía está siendo culpa mía, boludo Está siendo un desastre Hicimos en pantalla, boludo Adelantó uno, fuente Está siendo culpa mía, muchachos Está siendo culpa mía Yo solo quiero cogerlo juntitos Me dé la caja Y nos vamos Tuve que confesar Tuve que confesar Si me mató yo Sentate 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 Bueno, por lo menos Lo hice capaz Se echó un peludo Ay, amigo Bien, bien, bien Ahora me comparan un poco más A ver Por... Ah, me voy a caer Listo Por algo me voy a caer Digo, por algo me voy a caer Digo, por algo me voy a caer Digo, por algo me voy a caer Oh, no, 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 no Ah, me voy a caer No sé dónde está, no lo vi La caja, la caja, no importa, dame la caja, dame la caja, yo quiero la experiencia semanal o lo que vos quieras y dame la caja y listo No, 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 hay que jugar un montón, poneme un mapa que me ande, poneme un mapa que me ande o compañeros que no quiten, boludo, ¿cómo es? Si quitean, te sacan los puntos, boludo, yo no quiero jugar al juego, yo quiero una caja nomás ¿Soy una mala persona? ¿Puedes ser? Ay, encima tengo como cuatro horas para jugar y jugué una Eh, ¿le bajo? Es que, no sé, bajarlo si no se nota Si ganas en compi te das muchos puntos y en casual, si ganas también te das muchos puntos, no sé qué tanto influye ganar o por ahí En deathmatch si matas mucho te das muchos puntos, pero yo no puedo matar a nadie, no veo, boludo, el juego Literalmente tengo miopía 14, es como si mandas, como si le dices un arma a Germán Usinger ¿Lo tenés? El unicornio ese, le pones a la mamá y a mí al lado, y le decís, disparale al que no es tu mamá y mata a la mamá de un hechor Flickea, ah, me olvidé de sentar Bueno, mire, debe andar bien por lo menos Vamos y cambiamos ya la mira O sea, la mira, cambiamos la mira, esta, esta, mira Amigo, si mi primo lo sentaba con 15 FPS y yo puedo sentarlo acá, ¿o no? ¿no? No, son re genios, todo porque hay que jugar al Valorant Eh, quiero jugar al Valorant fuera de jugar, pero quiero la cajita, jeje No, yo sé, no, yo sé, a ver, todo bien con el Valorant, pero denme la cajita, boludo Si Valorant no da cajita, no importa Mirá lo que, eh, está fachero y ya Qué fachero mi PJ, ¿no? Y yo me voy a venir para acá Mirá, ahí está, hay una pop Y ya tirás el fuego al fondo, lo vieron el tic-tac y la piba Acá tirás el fuego al fondo y tirás la pop Y... Acá me la tiro, pobre No le venía nunca, tipo, estaba tirando todas las cosas Era el reverendo horroroso Eh, me quiero morir Me quiero morir Acá tirás este así Cachumia No sé si me caes así esto, ¿no? Tres, trena Tres, trena Más allá Pensé que me había muerto Me tengo que mover como que sé, para que no se encuentre que mi PJ anda para el otro juego Que no se encuentre que el PJ anda para el otro Ya le pongo, ya fue joya Así ya fue joya De hecho, sacame el charlico un poco Eso, bueno Ni me tocan, ni me tocan Ah, no lo puedo creer No, me dejan solo B, confiaron Dos medios Dos medios Tiras así Ni lo vi Ah, me toqueó el techo Ah, era mía entonces la playa Tiras esta así Y ibas caminando así Y tiras la otra Pasaron, pasaron a Pasaron, pasaron a ¿Qué? Ayúdalo Tres, mi... 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 Bueno, vamos a hacer algo, vamos a comprar y todo eso... Bueno, vamos a comprar para la jugada que vamos a hacer y si no podemos hacer, hacemos una contra jugada, y esas cosas, okay? Esa es la mejor estrategia jamás pensada en el tiempo. Yo me quiero morir, me quiero morir, pero con una cajita, me quiero morir y que me den una cajita, una cajita. Pababababa, era bueno si rusheo y me matan porque... Porque... Porque me llamo pendejo no dura nada, rusheo me matan, ¿entendés? Como que todo tiene lógica, ¿no? Yo me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir papá 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 babá papá papado me quieren debtor otro otro provecho correcto ¿Cuánto tiempo tenemos? Tengo patita, tengo patita. A ver, así, así me ha hecho. Oye, me lo había hecho. Más o menos, nos sale risico. ¿Cómo va a poner risico? 100 en 3. Está re lindo ese. ¿Cómo le dieron 100? De 3 puntos le dieron 100. Está terrible ganador el morocho. ¡Vamos! Es ahora o nunca. ¿Plata o mierda? ¿Plata o muerte? ¿Vos qué tenés? Una flash. Bien. Estaban haciendo medio igual, ¿no? Hacen de medio. Nada para... No, ya no vienen. Están en medio. Cuidado. Rotas. Tienen medio hielo. Tienen medio hielo. Con un cañón. Nada, estoy apuntando mal, además. Tipo, no solo es una caída temporal. Fue una caída completa. La ganaron gracias a mí, se podría decir. Estaban haciendo medio, se le fue para atrás. O sea, ahora han supuesto que es caverna. Voy a comprar lo mismo. Voy a tirar la de todo arriba. Tardío y me voy a quedar ahí. Mirando cosas. Pero me lo puedo piquear la que ya no. Gente acá acaba de nada. Anda, dale, vos. Cocú, dale, Cocú. Cuatro carna. Tres. Cuatro soldados. Ay, no, la que vi. Bombadita, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Está acá, no? ¿Está bien? ¿Está bien? Mirá que a mí me anda mal el cojito, pero... Pero, qué ganas. Vení, Violeta. Espera al otro. Vení, Violeta. Espera al otro. Este está paseando, escuchando. Tini. Ah, este que torquea. Está escuchando a Emilia. No, ¿qué está escuchando? No, no. Ah, tiene que hacer todo. Tiene que hacer todo este pibe. Increíble, increíble. Le sobra la plata. Oh. Bueno, ahora sí se la hago. Ahora sí se la hago. Mate uno, mate dos. Ni me acuerdo quiénes son esas muertes. Gente medio. Nada para... No, 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 no. Ay, no lo vi. Ay, no lo vi con una escopeta. Me mató de lejos, está loco. Una y en medio. Bomba. Bomba. Ay, justo se la hizo. Bueno, te fuiste. No, se abre bien para rato. Ay, les vieron a los dos, queman la leche ¿Cómo se van a abrir así? Por B, ¿qué podemos hacer por B? Voy a tirar el humo y esa, vamos a bajarla, la pibita Vamos a ir, ya que voy para ver A ver si se tea cosas, ¿no? Varios cavernas Uy Mejor en la tala Ah, no, 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 no Yo venía a pie apurado, a peso ligero venía Es que si me voy para allá quedo full lejos Me matan la distancia a mí La distancia y las rodillas ¿Qué hicieron ustedes, muchachos? Están de ellas, me parece, ¿eh? Yo rugeo, tarde, caverna Ya No, y la... A ver si acá no me voy a ir Conectado, ¿eh? Ay, mirálo La bomba ha sido plantada, ¿qué? Si me parece cierto Miráme, ¿cuándo la jugué bien a la esta? Nunca Tenían todo, más de 2.000 ¿Por qué no compraron esta? ¿Por qué no compieron? A ver lo que quiero A ver Buscó Miráme, ¿por qué no compieron? Tاب la luz Conectado, ¿qué pasó? Conectado, ¿qué pasó? Lo que no compre No comprens No se ha murió, no se ha caído Se enojaron, se enojaron Nada de cabana, ¿no? Gente medio Nada parada ¡Ay! Se paró un poquito más a la derecha ¡Pero tuvieron que ser dos, tuvieron que ser dos! ¡Ay! Como se caen los pedazos Yo no lo veo, yo no lo veo, pelotudos Yo le disparo donde podría ser, que pudieran estar Sí, esa cosa era para la derecha, para mí también No se pasa ahora, no sé por qué ¡Ay! ¿Están haciendo eco? ¿Qué están haciendo estos, tipo? ¿Te dan plata por los puntos que hagas en la ronda? No importa eso, te puedo, si haces, si matas con faca te dan tantos puntos, si matas con este te dan tantos puntos ¡Ay! Me quiero por el... Yo en vez de irme asomando de a poquito, prefiero asomarme al medio y fliquear Porque si no, no te ven, que estás haciendo como... Y te, que ya te están apuntando Bueno Ok, se asoman chisteando además, no, no tiene un sentido ¿Sabes? Lo escuchaste, lo escuchaste ¿Sabes la de soltar el arma? Apretaba la bomba y todo dejó la pata ahí dura ¡Boa, boa manito! ¡Boa manito! ¡Boa! ¡Boa, boa! Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Qué es lo que es? Es que no hay nada ¿Qué es lo que está pasando? la detto me cabio que bueno hacer el sentry para un fake entran 4 que bien el sonido yo no le pegué a ninguno de los de cavernas me salió bien la banda remedi denme mi caja si no estaba nada encima ni me está gustando este juego ni me gusta el valor si no están publicando su juego solo flashean B el que mira acá es mi fisura no están pensando en que yo caleo porque me podrían matar yo caleo que se fueron para allá y ellos vuelven entran a la gente que rugea así saca data tienen que usar esa data está llorando tu nene no me plantó y no estaba boludo en bomba en lo oscuro no? uuuh hay graffiti en este juego cierto? y llegó la hora de eeeh oh no 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 Let's go! Let's go! Correte yo! Let's go! Let's go! Correte! Ah, let's go! 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 Okay, let's go! 1.5 ¿Qué me pasó yo? ¿Qué? Y si no quiere ganar la ronda el culado este, boludo No, no, definitivamente no quería ganar la ronda el culado, un culado, ¿qué está haciendo? Es el que más mató, hijo de mi puta, es un flamero, sos un flamero culado Lo banqué igual, lo banqué, los puntos, las kills dan caja, ¿no? Me miró, me miró y me asomé Una abajo del palacio Una arriba del palacio Es un culado, es un culado, no lo vi por el arma ¿Te mataron? No se escucha nada, amigos, estos chicos están caleando todo No te dejan escuchar Caverna Caverna O por otra hora se escuchó, ¿no? Ah, era violeta Bien parado el HZ Bien parado el HZ No, estamos perdiendo el arte Esto es terrible ¿Por qué me hay que arreglar? Siempre hay que hacer algo ¿Este va a toquear? No toque, no toque, no toque, no toque No toque, no toque, no toque Me inferiría Ah, tiene, me inferiría y les regalan plata Jolla Un operator Me flashean como si yo use la pantalla para disparar, boludo Yo disparo como un loco nomás Que aún no hay Me encaja todo Fíjame lobo Si me ponés que están más lejos de los tiros Quiero ver Oye J Baiter del Orto, ¿por qué no entrás con nosotros? Horrible El amarillo, eh Dejalo con la M No, James ¿Habéis Cabeceña? Si no tenés nadie cabeceña Pedazo de horrible ¡Está en el site! Tené uno atrás, tené uno atrás Tené uno atrás, tené uno atrás ¿Ya saben dónde está? Ahí ¿Alguien atrás? Ah, no, 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 no No, viste que era un baiter Yo sabía, es un culiao Y no tengo planta por culpa del J, boludo Yeah No, 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 no La planta pasete, eh Ventana Me fue, me copa esa, me copa esa Tiene inferioridad ni un money que le vamos a dar más plata para que uno pueda comprar mejor esa arma que usted Dejenos ganar, déjenos ganar Culo rotos Que culazo No, me toco una garra encima J se manda a B Con la bomba Con la bomba Blando para arriba En el medio del otro lado del site Está plantada Por las dudas Pero no sé Seguro que tienen que ir Si tienen mil pesas de más Pero necesariamente se van J se está corriendo Ah, no, no J es un culiao J es un culiao si tenia que llegar a los pibes, pero no se como tiran el fuego, que te lo tiran de allá, trae ese tío tipo hacen lo de es humo, ese humo y ese fuego lo conozco no? conozco a uno que tira eso si, pero mas cerquita si no se pueden esconder en el humo ese es el mío, ese es el mío ese vio a alguien que se vio inspirado por mi, o tuvo la misma idea que yo bueno, vayan para otro lado ahora dale para allá, dale para allá, tiene tiempo no se desmoralizaron los pibes se desmoralizaron los pibes, yo ya estoy abajo a ver, vamos a ver que hacen estos muchachos si, por favor vamos a hacer el ruido ahí, y ahora no hay que hacer el ruido a ver vamos que le harán capa d Me manda acá y te lo prendo para arriba, naranja Hay un insight todavía La planta para arriba Dos mercados Creo que los tres mercados Uno saltó a la ventana ¿En serio? Yo confié, yo confié Eran más divertidos Bueno, Jota, lo que hizo el pibe Y lo que hacés vos dejando morir a todos Para tener una kill más Tampoco es muy diferente Que digamos No lo podés perder tanto Igual yo lo baqué Lo podría haber matado 14 veces el pibe Pero dijo Dejame la bomba Somos los mejores terroristas Uno L Ay, me paré en el fuego Pensé que me había tirado el fuego más detrás ¿Por qué tiró el fuego ahí? El pibe se cayó Pero por cuanto Lo hace a promos y todo O sea, qué fuerte Ay 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 Jotaka 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 Decime que me den los puntos Decime que me den los puntos Sócalo, sócalo Que me den los puntos Sí, sí Sí, sí Sí, sí No me paro No lo saqué, no lo saqué No lo saqué No lo saqué No lo saqué Quiero Y Una pedo 500 Sí Por qué no Por qué no No me la recomiendo No me la recomiendo Si sigo jugando Me dan más Me dan más Me dan más Me dan más Más skins ¿No? Esas las 12 Y tenemos unos 20 minutos de Valorant Por suerte Porque este juego Si no fuera porque te regalo una skin Y porque te deja poner el juego en 0,000 píxeles No tiene nada Y porque te deja poner el juego en 0,000 píxeles Sí, sí A Play Sí, sí A Play No, tengo que reiniciar Eh, la reiniciar ayer Me hubiese dicho ayer Eh, mira Mira que sí Eh, mira que sí Coso Tiene que reiniciar No, no vaya a ser Eh, no vaya a ser Eh, no vaya a ser Eh, no, no, no No vaya a ser Cortero contagionando Cortero del juego No, va a gobaloranchi Car, chiquito Ya se abrirá Hijo de mil putas, el Jota mía, cómo freguereaba la gente. Ay, cuando me iba a meter en B y el otro empezó a hacer ruido y yo escuché que había uno, dije, no, no, cachate, aquellos hicieron tanto ruido que está uno. No, 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 yo no abrí el valorant, o qué, aplicar los cambios, reiniciar y toda esa hueá, no, si está acá, mirá, valorant, vanguard, está acá puesto, yo nada, no lo reinicio, este me conoce, me conoce, valorant, debería tener gente confiable, y que después de cierto tiempo diga, no, este lo conozco, es un tipazo, este es un tipazo, Goncho, un tipazo, ¿qué teniste acá? lo que inicia el juego, como quiera, este, no, este es un tipazo, ¿sabes cómo llame este? Duende Carlos, no, es un tipazo. ¿Vos como yo? No, vos chiteás, seguro, tenés, tenés la cara, era racista el juego, era una inteligencia artificial que bajaba eso y era racista, era terrible. Verás, por tu color de piel, tenés un cantor, estoy poniendo mal de probabilidad de chitear, así que por las dudas, vos iniciás el juego, reiniciás la compu, presenta aquí el wanguard y después jugás, ¿sí? Dale, nos volvemos campeón. ¿Por qué le hablaba a la inteligencia artificial? Pues, ¿sabes qué es lo que más deseo yo? Que en algún momento se me... que mal viaje, que mal viaje las computadoras y las tecnologías y yo tenga tres de media de espectadores, porque ¿sabes qué es el garrón? Que sí, va a ir cayendo gente y al baile y lo que sea, y en algún momento vamos a tener uno medio, pasa eso. El problema es que cuando yo tenga cinco personas de media en stream, van a cambiar los requisitos y van a decir, no, ahora para que pongan publicidad y te paguen, vas a tener que tener seis y yo voy a estar de vuelta diciendo, no, tan cerca y tan lejos. O voy a tener cinco, va a ser tres y va a decir, bueno, ahora sí, y voy a poner que empiece a generar ingresos o lo que sea, pero son cinco personas, tampoco van a generar un montón. Y van a decir, no, para sacarlo tenés que generar diez mil pesos. Y justo, 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 cuando yo tenga cinco pesos, me van a decir, no, ahora tenés que tener cuatrocientos ocho de media, porque claro, ya somos diecisiete, quince mil, doscientos, quince, veinte, treinta y dos, cuarenta y cinco mil, doscientos, millones, treinta y cinco, cuarenta y cinco mil, doscientos, quince personas en el mundo. Entonces, ajajaja, ojo, 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 ojo. ¿Se puede fechar una persona con una guía? Tipo, vos podés hacer una guía que sea, no, pero claro, no podés cumplir requerimientos físicos de esas cosas, ¿cierto? Ah, bueno, anda para el olor, pero el modo estudio. La verdad. Porque si no haces así y ponés el juego, no te lo capta. Tipo, es lo mismo mierda. Yo, para que no se vea el OBS y eso, pero bueno, se verá. Y mi primo no va a jugar, así que vamos a jugar competitivas. Y vamos a intentar ser buenos. Y si no se dan mal, nos vamos a quejar. Y si, coballo, cómeme el orto. Y si son unos hijos de puta, le vamos a decir, sos un hijo de puta, pero vamos a hacer un tipazo jugando, porque somos el personaje principal, boludo, del video. De este video somos el personaje principal. Entonces, tenemos que ser buena onda. Tenemos que decir, eh, voy a querer... No te dejan disparar mientras... ¿Coso? Invitar, sí, invitar, invitar. Y bueno, mañana de mañana nos despertamos. No, mañana no tengo que ir aquí. Mañana de mañana nos despertamos. A las 6, merendamos. A las 9, merendamos. Le damos un beso a las personas que queremos. Y nos ponemos a jugar toda la mañana al Valoranchi. El tema es que hay veces que me divierto. Y el tiempo se me pasa volando. Y eso me mata. Yo trepa a este, eh. ¿Este cuál es? Porque yo tengo humos o flashes. Flashes, bueno, este me gusta más a mí. Me sacaron, ¿no? ¡Es sweet! Y este es el fuego. No. ¿Qué modo? Tengo que jugar mucho con el fuego. Hasta familiarizarme lo bien. Y después empezar a jugar con el Omen. Y en los mapas que diga, Ah, mirá, estaría bueno tenerla. Es decir, me switché. Siempre juego al menos, medio... Modificadores. ¿Cómo son estos? Los, los que... Eso. ¡Controladores! Eso. Que dividen la zona, el tirarrumos, o tienen alguna hueá así. O las flashes. Que no son entries, pero tienen sus habilidades de entry, tienen sus cosas de smokes. ¡Shargish! Ah, porque si se termina este, cuando nadie eligió nada. No eligió a nadie. Ah, ¿no te gusta el mapa ese? Ya estamos en Sunset. ¿Cuál es? Cuidado. Ah, pero me carga el tipito, ¿no? Acá carga el tipito, según. Pepe Sunset. No lo tengo. O sea, es el que mostraste recién. Creo que prefiero el fuego. Pero... Pero... Uy, si este se pone en la negra... No, no. No, no. Gente, chicas de pelo azul. No, chicas de pelo azul. Ah, si yo no marco, ah, por ahí fue culpa mía, ¿qué onda esto? ¿qué onda esto que tiene rango? ¿Por qué estamos jugando con un rango? No, 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 esto que tiene un rango, me cagaron, me están haciendo una jugarreta, es que lo que viene siendo me recabió, ¿qué tienen? ¿planteado o está vacío y tienen uno con bronce? ¿o son gente buena? Ay, decime que son gente buena, daría todo por jugando, ¿y este qué tiene? Un cosito ahí amarillo, no, 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 ya voy a entender todas estas cosas, o hay uno que tiene una patata, soy yo, soy yo, lo que no hay gente que tenga patatas en rango saltos, esa gente me inspiraría, boludo, si hay alguien que juegue bien y le ande muy mal el juego, sería como un fachero, no, facherito, no, Sunset no lo conozco, tuve que haber agarrado el humos, pero qué habilidades tengo con el humos, tirar humo, y ni siquiera uso las habilidades, o sea, muy rara vez uso algo y porque quiero tirar una flash, en vez de, en vez de, en vez de, eh, habilidades quiero tirar una flash, y por eso uso una habilidad, pero bueno, este es un mapa nuevo, no me va a andar, yo no estoy reconociendo qué lugar es, porque los mapas que conozco no es ninguno, o Sanchez, o Sanchez es de la Puesta del Sol, es a mí que no me arrancó, o estoy para todo el arrancó y a mí me dejó fuera, o cosa, porque tampoco me cargó el PJ, no hago más de bolsita porque se va a depender la virtud, y, así se escucha, como me están piteando armas, ¿Ve? Ahí, aquí hay, aquí hay uno piteando armas, fíjate, ¿Piche? Ya tendría que haber ocurrido Una idea Para esto del stream Jugar un juego nuevo O hacer algún coso No, jamás jugué esto ¿Habes? No, jamás jugué esto ¿Habes? 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 Un enemigo perdón, perdón, me confundí el botón facilito, facilito y eso que intenté plantar con la E y todo, ¿no? y yo voy a hacer la misma me voy a quedar acá y después voy cuando estos hagan algo amigo, la jugué, la jugué late la jugué late, pero porque se me quedó tirado de juego quedó como que soy repro soy de campo, ahora estoy haciendo lo mismo dije, no, yo fui, yo espero ahora y arranco a jugar ahora, como si no me hubiese cargado mirá, tengo un auto ay, quería mirar el arma esto de jugar dos juegos a la vez es acá el cerebro que mentira ese chico debe estar todo tilted ahí no acá atrás están los dos acá atrás ay, qué mal que salí qué mal que salí el otro no ha tenido su parás eso nice mira me dijo uno porque ¿por qué? esa mira well played esa mira ah, como que hay miren sonido y sí si venís del CS que te va y acá podés apuntar eso es una locura ¿qué tienen los compas? espectres eh, pero las espectres son nada eh, vamos a poner un murito a los compas compa que le morra desaparece que le morra desaparece la que anda bailando sola me gusta y pa' mí eh, ya está sólido hubo un ulti ¿qué? ah, pensé que me dice ahora me parece que lo había activado ¿qué tan rápido se activa? la ulti de este tipo, se me está disparando y la toco puede cagar yo si juego con gente que carré soy muy útil porque saco info apunto más o menos eh tengo buenas ideas como cosas sé leer bien a los rivales me 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 adapto a a cómo juegan ¿entendés? digo como uy, este se esconde mucho entonces tengo que empezar a mirar los ángulos de pete eh tengo tengo auriculares entonces es jugar es escuchar ay, esta chica está loca tengo mucha suerte también es un punto bueno pero todo bien, todo bien dijo pum agarro la cosa le voy nt, nt, nt ¿por qué no hablan? son boludos bitcoin, bitcoin bitcoin usb bitcoin no hay una mujer no hay una mujer nevon, no quiere agarrar voz el cola esta No se puede comprar nada Esta es más barata Un meneón promedio Esto es más barato por el mapa Vamos con todos los chambes Para acá A ver si curan los fighters ¿Qué es lo que pasa? Eh, eh, ¿qué se reúnen? ¿Qué se reúnen? ¿Recuerdas? Eh, no sé qué hacer. Minimo, ¿qué se reúnen? No sé qué hacer. No puedo comprar armas. ¿Cómo hago suel en la economía en este juego? ¿Qué es la meta? No conozco el mapa tampoco, entonces estoy medio perdido, como no con mis albaros. Pienso que lo vi jugar dos o tres veces. Eh, eso no se, no se, no le rompió el perro, boludo. Si lo pagueaba era buenísimo, no le dieron las manos. Eh, vamos a agarrar el... Vamos a agarrar un lado y ir siempre por el mismo, ¿no? Para aprender. No, vamos a seguir a los compas. Vamos a seguir al de la... Hola, hola. ¡Vamos a agarrar! 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 ¡Ay! Ok, ya hemos... Bajo la derecha Me gustó esta jugada mucho Antes jugué con gente que jugaba muy mal Me la bajó Y supongo que no con suerte tanto el mapa Me está dificultando Porque ponerlo, lo pongo Puedo ver a la skin de Shibas primero, no? Que le brilla al otro Y a mi nunca me brilla Dejá de tocar el tap Que tanto querés ver La me este y este Hay un auto con música Ese será? Está lindo ese No, se para detrás Sui bot Sui bot Sui bot Se lleva menos 40 Tocco tiempo... Estoy pegando. Acálido. ¿Por qué topar? Ay la roxaron, entra. Me disculpa, es la primera que juego el mapa yo, tipo no conozco nada, los voy siguiendo nomas. Debería haber sacado el hit. Esperemos luego si avanzan ellos. Están avanzando. Ah, me sacaron. Ah, me sacaron. Ah, me sacaron. Dos y en medio. Están asomando todo el rato a morir. ¿Qué crees que no jugamos el juego, boludo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venete. Se mueren en mid, weón. Que yo los estoy siguiendo, les digo, culada. Yo no tengo ni idea para donde voy. Yo sabría trarear. Y nos caímos, nos caímos. No hace nada. No, que venga conmigo. Ay, sin desolos. Yo no tengo bubi. Esta foto. Y se me toca. Y ya. Bien. 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 ¿Qué me hace? Es el de la... el de la pájaro ¡Tumutum! ¡Tumutum! ¡Pota guan! ¡Estoy de aquí! Un cachito con moscas Un musiquita de mi coso Vení conmigo Rompe el perro, yo miro al otro Rompe el perro, yo miro al otro El perro Pasa madre Hay que... Se baja la barrera Puso una negra Puso una negra ¡Ajare po-! ¡No! Bueno esta Ahí, ahí Plata Va por medio, creo No, eras vos, eras vos, perdón Si, te acabo ¡Puebes pierdas! ¡Cantil! ¡Muchas gracias! ¡Sacrisa! ¡Muchas gracias! ¡Ajame un poco! ¡Fuebes! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero ver el superior? Dale, yo lo sigo de atrás Es que no conozco el mapa, entonces no sé a dónde apuntar Yo solo estoy siguiendo Es que no tiene nada que ver Una vez que conoce el mapa, ¿no? Conocen los roles No entiendo ni nada Rompelo A la derecha Tranquilo, amigo, es un juguito Intentá disfrutar jugarlo solamente Estoy jugando a Ranked, por chagas Estoy jugando a Norman Ah, amigo, no sabía No sabía que estábamos en el torneo mundial, amigo, me disculpa No sabía que era la partida más importante del mundo Pensé que era una competitiva en un juego, simplemente Pensé que era una competitiva en un juego, simplemente No tiene relevancia tu comentario ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tengo que arreglarse tu comentario porque estoy jugando una Ranked de este tryhard, quiero ganar Voy a perder el punto, estoy gastando 45 minutos de mi vida y por último quiero esforzarme para ver si la gano Yo confío en vos, amigo, vos vas a poder Yo te intento ayudar lo más que puedo Es que ya te vi disparando así que poco empeño de venir Bueno, te intento ayudar con el otro En ese caso entrando un poquito más, mejor Un hash Acá hay dos Ah, dos ahora Están plantando a B Ya te vi disparando Son hellos, no Qué mala onda ese, chaval Ah No, no, quería poner que no Ahí puse que sí, amigo, yo Así no sufrí más Ah, tranqui, si no estoy ni siquiera en mi huerta Así que, a lo mismo Ah, chí, diéntete ¿Por qué te disfrutas, amigo? Por las cajas Menos mal, yo puse que sí, sin querer Dos en vez, tres, cuatro Va, rushe en vez, rushe en vez No ¿Cómo se llama ese lugar? Eh, main No quería marcar Hola, gay ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está lloviendo, no? Sí Ah, está lloviendo A ver ¿Qué dijeron que hay que hacer? No compré nada Acá me estaba bifiando un Un chico Pasaron ya, ¿no? No sabía ni que era una escopeta No le piqué si era el que rompen No sé qué Y está medio vivido Pero no entiendo por qué Si ni siquiera tenemos rango Todavía, ¿no? Si eso no sabe ¿Qué? Eje 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 Entra Plan también Plan también Planión por mí Estaba por mí Plan también Boa, poa Boa, boa, manito Mirala La Tarakon Lore Un Tarakon real Está Lo de Fenix Dice que no sabe disparar Ok ¿Qué será ese lugar? Qué miedo A ver Ahí ya conozco Quiero ver Mir Ahora Jorax ¡Vamos! 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 ¿Le de Mie ¡Vamos! 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 Ah, me dio el mapa, el mapa Mi culpa es todo el mapa Si, el mapa, el mapa Nada, nada, si viste lo que apunto Yo soy una locura, el mapa nomás Me caí a pedazo El final es peor, no sé por qué Si, el mapa con chatumare Ay, con chatumare Mi vida es lo más importante del juego Es un jueguito, amigo, guapo, divertirte Si es un juego, si querés competir Entrenar, tiene un equipo Es compi Así que decía Encima hablan todo por text Yo ni leo, chatumare Me gustaría que me voy a gastar tiempo en leer Me gustaría jugar más Pero mañana no voy a jugar más Porque ustedes se van Ustedes se van ¿Qué me dieron? Oh, mirá El león era el mejor de todos Y por qué te dice a veces El nombre Y no el nombre del chabón Cambiaron los nombres Ok, ya está Ahora sí Ustedes se van Chau chau Gracias por ver el video